Me parece muy importante el compartir nuestros sentipensares, el identificarte y el sentir que no estás sola, que hay otros compañeros y compañeras que están pasando por lo mismo. Muy, muy importante el identificar, porque para llegar a la propuesta o a la solución hay que identificarlo, poner el foco y de ahí compartir nuestras propuestas. Me parece muy importante sobre todo porque siempre han hablado por nosotras, siempre han tomado decisiones por nosotras.